Eh, ahí estábamos charlando detrás de cámara. ¡Cocky Ramírez! ¡Cocky! ¡Hola, Cocky! ¿Cómo estás? Ay, me costó levantarme. ¿Cómo te costó levantarme? Sí, me cuesta. Porque venimos de un tracín, porque el lunes ya es el debut. Y anoche estuve en el debut de los chicos de Bien Argentinos, en el complejo Malambo, y bueno, la verdad que sí. ¿Dónde está Iripino? Iripino, Facundo Toro, la verdad que sí. Bueno, muchísimo. Recomendamos Chivo porque es para recomendar. Todos vinieron acá, vinieron acá. Pero vos sabés, mucha gente me dice, quiero ir a ver Bien Argentinos, porque el de boca en boca está funcionando. No, es bueno porque la gente puede tomar algo, comer algo, y es para todos los gustos. Hay como mucho baile, mucho talento, Adabel. ¿Vos estás todas las noches? Yo estoy solo los lunes, por eso le meto el chivo a los chicos. Bueno, ¿cómo va tu vida, Cocky? ¿Cómo andas? Yo muy bien, la verdad que... ¿Qué es de tu vida? Yo amo dormir, o sea... ¿Hasta qué hora dormía, Vitónica? Dejá de que anoche fuiste. ¿Hasta qué hora dormía? No, es muy loco el tema de los horarios. Recién le contaba ella que empecé a hacer mucha gimnasia, Taebo, alimentarme bien, tomar agua. Taebo, vos sabés que está buenísimo. Porque es entretenido. A ver, acá te la salda. Dejála con eso. ¿Se puede? Está el profe Jesús, allá en el gimnasio Hit, le metemos el chivo, y es, te agarran pesitas de un kilo. Con pesitas. Tobilleras de un kilo también. O lo que te banques. Con step y es... ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Es como boxeo. ¿Vos lo hacés también, Erick? Claro. Yo lo hice. Es rápido, mucho más rápido. Y te hacen... ¡Tan, tan, tan! Claro, es como una clase. Arma una clase de gimnasia. ¿Te imaginas a tu novio de... ¿Por qué novio tenemos que pegarle? Imagináis... No, 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 no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que imaginar y pegarle. Dijo novio, pegarle. Hay tipos que pegan, sí. Sí. Pare. Dije novio porque no tengo. No tenés, no. Pero vos tuviste novio con el pato. Sí, eso ya fue. Y se dijo que el pato alguna vez... Caducó, caducó, caducó. ¿Te pegó? No, chicos, por Dios. Ese tema es muy delicado, ¿no? No, bueno, hay una situación hoy delicada de él, ¿no? ¿Eh? Hay una situación delicada de él, ¿eh? No tengo idea porque no es parte de mi vida. No leíste, no leíste, sí. No, no tengo idea, no tengo idea. Ah, hay una causa, sí, ni sé de él por uno. Bueno, pasar de Taewo a violencia y género me pareció como fuerte. Sí, bueno, no, pero justo se dio que vos habías hablado de eso. No es mi caso. Que era un tema serio, obviamente. Con una persona que en la cual está saliendo, bueno, ella lo denunció. O sea, la justicia decidió así. Ahora la justicia te da a su... ¿Sigue de novio con esa chica? No lo sé, no sé. No, eso la verdad que no lo sé. Bueno, y haces Taewo. ¿Y qué ibas a decir respecto de tu vida? ¿Es como si te levantas temprano o no a dormir mucho? Y estoy a full porque la verdad es que todo el año hemos estado laburando con el show Coqui Intima. Este año hicimos la Trastienda en Buenos Aires, que es un lugar como muy tradicional. Entonces, la verdad que hemos laburado a full con eso. Haciendo mucho el interior del país, muchas ciudades. Y bueno, decidimos justamente este Coqui Intima traerlo a Carlos Paz. En Luisa, ¿no es cierto? En Luisa Teatro Concert. Está bueno porque Luisa es parte de lo que es el complejo del casino, pero permite la entrada de menores. Puede ir toda la familia. Pueden comer, cenar, tomar algo. Y además, bueno, poder disfrutar del show con una entrada súper accesible y con un menú preparado especialmente para que la gente no gaste entre lo que es el show y la cena más de 400 pesos. O sea, por persona, entre ver el show y cenar puede gastar más o menos 200 pesos. Porque para verla a Coqui Ramírez, cenar, están en un lugar íntimo, 400 pesos, desde 400, muy accesible. Sí, porque además es que quiere, se toma un champán, es que quiere, se toma una gaseosa. Pero ayer que los veía los chicos en Malambo, dije, ay, a mí me toca el lunes. Ellos son un montón. En mi caso soy yo sola y bueno, es como, igual es mi especialidad. No, Coqui, yo creo que me terminé sentada en la mesa. Perdona, me dijiste, ¿no debutaste todavía? No, este lunes. ¿Pero qué tenés pensado? ¿Hablar con la gente? ¿Meterte, mezclarte con el público? No, en realidad tengo, yo soy de hablar y hablar y hablar. Esta vez tengo ganas de salir a cantar y así. Tenemos tantas canciones, un listado de canciones enormes. Y la verdad es que esta vez quiero cantar, cantar, cantar. Y en algún momento, si hacemos como una pausa, me pongo a charlar con la gente, contar historias de las canciones. A la gente le gusta mucho saber la historia de las canciones, por qué la cantaba. Es un recorrido por mis 15 años de cantante. Ayer estuve inspirada un poco anoche, por eso me acosté tarde, haciendo una intro que yo leo con una voz de Noz, antes de subir al escenario, contando de por qué este show, por qué estamos todos reunidos acá en este momento, y festejando estos 15 años. ¿Te hubiera gustado participar de alguna obra? Porque estando así muchísimos, hacen una obra y los días lunes lo utilizan para quehaceres personales. Sí, en realidad lo primero que te prohíben en una obra es justamente tener un trabajo los lunes, porque competís con la taquilla de lo que es la obra en sí. Pero, no, la verdad que no tenía ganas este verano. Tenía ganas de hacer los lunes tranquila, y además tenemos un montón de festivales confirmados, en Embalse el festival el 12 de enero junto a los Guaira, jueves 12 de enero, con Ale Cupito voy a estar participando el 17 de enero en el Circo Merlín, en Mina Clavero. En Mina Clavero. Re linda la idea. Esta, la semana que viene va Carmen. Está buenísimo que Ale promueva esto. Es el Susano. ¿Eh? El Susano. El Susano. El Susano. Con esos ojos verdes. Ah, y ahora no se lo pierden, no saben lo que es ese disco. Coqui, ¿y qué haces durante el día, durante la semana? Porque recién hablamos detrás de cámara que hace entrenamiento. Los días que no puede ir o cuando no puede ir se pone nerviosa. No crees que todas son como vos, ¿eh? ¿Qué sería como yo? Que no cocinás, que no planchás, que no lavás. Claro, sí, yo no. Bueno, porque yo hago otras cosas. ¿Coqui lava, plancha, cocinas? Todo. Todo, absolutamente todo. ¿Qué pipí, Coqui? Es más, dejé una pila de platos sin lavar. No saqué la basura anoche, te juro. Tengo que ir hoy a... Ay, chicos, espéren. ¿Qué da su sabio, Coqui? Porque la gente te tiene como... No, no, no. ¿Qué hay en la basura de Coqui? Había una botella de agua saborizada que las estoy dejando porque no son muy buenas para la... No. No, son sanas. ¿Ah, no? Me van a matar. No, últimamente dicen que tomar agua saborizada no está bien. Agua con chía. Toma al mal en el desayuno. Divido la basura, los plásticos, vidrios, todo lo que es limpio de lo sucio. Porque en la esquina de casa pasa el camión que recoge la basura para reciclar y no, hay restos de manzana, de verdura, todo, todo. ¿Sos de delivery o cocinas? No, me gusta cocinar. ¿Sano o te gusta elaborado? No, me gusta sano las dos cosas, pero ahora me estoy cuidando bastante. Cuando vos... Si vos... ¿Va alguien a alguien que invitas? Sí. ¿Qué decir? Hoy me voy a emerrar, voy a hacer el comer... ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es Lucía? Hago un pollo a la crema siempre. Ah, un pollo a la crema. Pollo a la crema. Con arroz. Sí, eso me encanta. ¿Y Diego vos de eso que me cuesta? No, ella lo pide, ella lo pide. ¿Pero cómo se hace el pollo a la crema? Y la salsita tiene, bueno, el condimento clave de Coqui, secreto. ¿Cuál? El secreto es Coqui. A ver. Coqui es la cosa. Pongo a hervir arroz, obviamente, a mí me gusta el arroz integral, así que lo hago con arroz integral. Me queda más durito ese arroz, ¿no? No sé, integral. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que es Lucía? Es más durito. ¿Qué es lo que es Lucía? Es más sano. Es más sano, por eso. En la cáscara. Todo el mundo está comiendo eso, por eso. Ah, llamaní, voy a empezar a comprar llamaní. Sí, sí, sí. No, y el integral no te traba ahí. Claro. Fibra. 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 Tiene fibra. Y no, es los pollitos, dorar los pollitos con cebollita, chorrito de vino, un buen vino blanco, un chorrito. ¿Lo pones en una S, en una cacerola o a los no? Tengo una que es como tipo wok. Ah, sí, sí. Ah, un wok. Y si no, otra que lo dore un poco más. Tipo ese, en sí, esa. Las tiene mi vieja, son geniales. ¿Y haces postre? O pedí un helado. Hago un plan casero. Plan casero. ¿De cuántos huevos le pones al plan? Al plan le pongo, si es uno grande o medianito, le pongo seis huevos. Vamos a la de vos. Mucho huevo tiene. Claro que mucho. Señora, ¿estás sola? Sí. Digo, no estás en pareja. No. Señoras y señores, tiene la mujer perfecta. Es partidazo. Es bonita. Canta. Canta. Hace de comer. Es simpática, linda. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Sabés abrir la puerta para el jefe? ¿Sabés abrir la puerta para el jefe? ¿Sabés que se va a abrir la puerta para el jefe? ¿Sabés que se va a abrir la puerta para el jefe? ¿Sabés que se va a abrir la puerta para el jefe? Mirá esto, mirá lo que tenemos nosotros. ¿Cómo es? Pero no hace de comer, no plancha nada. ¿Sabés que sería bueno de que la gente se comunique y que le pueda hacer alguna pregunta también? Sí, claro. A Coqui. Pero de coamitas ya no. Ya de coamitas ya no, ya hablamos todo de coamitas. Pero sería bueno, ¿cómo hacés para conquistar a un hombre? No. ¿Qué tema le contarías a Pepe si lo tendrías que conquistar? No, a un hombre. No, no le canto. Al que quiere conquistar no le canto. ¿Por qué? No. Porque ya sabes, se asustan los hombres. Sí, ya sabes. ¿Viste? Como si encima vas y le cantás es como que... Pepe se asustaría porque está la mujer cerca. Claro. Yo en la intimidad, en las relaciones con los demás soy súper tímida, aunque no parezca, pero la verdad que... Pero a ver, lo digamos así, esto lo preguntamos, ya que estamos hablando de la intimidad. Dejo de ser la Coqui, soy Patricia, es como que soy más tranqui, más vergonzona. Pero a vos te gusta que avancen sobre vos con las propuestas o vos preferís... No, no, a mí no me gusta que me avancen. No, no, pero en un muy buen sentido, que tome la iniciativa, digamos. Sí, sí, si estoy en un evento y viene, oh, la salidia. Ah, es simple. No, pero yo no lo decía en el sentido. Yo digo que la iniciativa la tenga el hombre o preferís vos tomar... ¿La iniciativa de qué, Pepe? De iniciar una relación. Ah, sí. Sí, por lo menos imita que come un pancho. Imita que come un pancho. A veces, sí. No, a mí me gusta yo ver ahí a lo lejos, no voy a mirar a nadie, y digo, ah, mira vos. O sea, aparte los hombres están hechos unos histéricos, no te miras. ¡Ey, mira, mira! ¡Sí! O sea, tú no tienes pareja porque los hombres son histéricos. Ese sería el drama. Sí. ¿Sí? Sí, por eso las mujeres están cada vez más, avanzan más, porque los hombres, viste, como que, oh, sí, no. O si gusta de vos, se va, lo disimula. ¿Te gusta un...? Antes los hombres, me dice mi papá, íbamos y decíamos, hola, buena moza, no sé qué, ahora son unos tarados. ¿Te gusta un...? Sí, es verdad. ¿Preferís un...? No, ¿preferís un tachangó o una relación curadera? No, yo tachangó, no. Yo puedo estar sola, años. ¿Cómo quiere tener un buen signo? Hola, buen día. Hola. Hola. Esta es la tercera. Hola. Ah, ahí está. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola. ¿Sí, nos escuchás? Hola. Hola. Hola, preciosa, ¿cómo te llamás? Bajá el televisor por las dudas. ¿Alba? Bajá el tele, bajá el tele. Apagalo, apagalo. Alicia. Alicia. Bueno. Alicia, ¿te llamás? Alicia, baja. Ah. ¿Y a poquito? ¿Cómo? Está bajando el televisor. Alicia, coqui. Ahí está. Hola, mi amor. Alicia, dice... Alba, Alba, Alba. Alma, ¿cómo estás, mi amor? Alba, Alba. Es coqui, pero a mí me dice como ella quiere. ¿Estamos? Escucho. Repetirle porque no se escuchó. Repetirle. Tengo secreto. El secreto, dice. Ah, qué le di. Estoy esperando que te... Ponete bien de frente, mírame la cara. Eso. Ahí está, está de frente. Sí, ahí está. Ahí. No mire para otro lado. Eso, coqui. Somos de la misma rama. ¿La misma qué? De la misma rama. Sí, pero de otro lado. Ah, esa canta. Ah, esa canta. Alba canta también. Alba canta. Esa canta, coqui. Es muy fuerte de la misma rama, ¿no? Artista plástica. Es artista plástica. Ah, sí. Sos fan de... Me gustan los diseños. Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¿Cómo se tu topa? Qué bueno. ¿Qué más te puedo preguntar? No le has preguntado nada. ¿Por qué me lo puedo preguntar? Preguntarle algo, preguntarle algo. Preguntarle. Está muy humilada. ¿Por qué cierran los ojos cuando... ¿Por qué qué? ¿Por qué cerran los ojos? ¿Cerran los ojos cuando canta? No, no sé. No sé, mi amor. Porque yo cuando canto me traslado a otro lugar. Estoy como... Como que vuelo con la imaginación. No estoy como pensando en... Entonces se ve que el cuerpo cierra los ojos. Pero muchos cantantes hacen eso. Muchos cantantes. ¿Qué pasa cuando estornudos? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque te hacen tantas preguntas... Y vos necesitas concentración. Exactamente. Y te encuentras con unas preguntas que no es para vos. Está bien. Albita, te mandamos un beso grande y te mando un beso grande... Sería en un programa... Sí. Llega tarde la... En este momento no me voy a recordar, pero en Buenos Aires. Muy bien. Y me gusta tu sota, me gusta tu cordobés. Ah. Sí, la tonada, eso es lo último. Cordobés mixto. Mandale un beso. Chau, mi amor. Chau. Chau. Y ten un poquito de redes. Qué lindo. No, hablaba lento la señora para que le podamos... Che, cuando te imagino así, corten, loco. Si no, estamos tres horas. ¿Para qué decir lo mismo? No, bueno. Ay, pero qué payaso malo. Tres minutos. Hoy está bueno. Hoy hemos borrado tres minutos. ¿Dónde habíamos quedado? Estamos hablando de algo que no me apelan ni me acuerdo. Que acerca de... Ah, de que los hombres son histéricos. Son histéricos. Por eso estoy enfocada. Yo te digo, la verdad, ella me preguntaba qué hacía todos los días. Y la verdad que estoy reenfocada en el laburo. Mi familia, que es de fierro, los amo. Bueno, vos sabés que yo vivo a todos lados con mis viejos, con mi hermana. La verdad que estoy enfocada como en lo que tengo, no en lo que no tengo. Así que estoy en eso, en el laburo. Pero en algún momento se va a dar el amor. En cuidarme. No, pero ese es un punto muy importante, enfocarse en lo que uno tiene. Eso es ser muy optimista. Porque si no estás como enfocado en lo que no tenés... Claro. En lo que uno tiene, y de ahí parte. ¿Es un eritito esto? Estoy anotando todo acá para hacer eritito. ¿Ves? Yo no tengo Lola, me enfoco en la garganta, ya está. Si tengo... ¿Quién se da cuenta que Koki no tiene Lola? ¡No! Con las piernas que tiene. Por favor. ¿Qué tiene que le va a mirar si tiene corazón que le pusiste algo suajito? Y como canta. Yo escucho como canta. Claro. Nunca le pegaste las piernas. No, no, me encanta. Además tiene un tema nuevo muy lindo. ¿Un tema? Sí, el otro día cuando estuvimos con Matei que hiciste un tema nuevo. Ah, sí, es mi nuevo single que está por salir. Lo presenté en realidad en lo de mi amigo Juan Alberto, Juan Carlos iba a decir. Y le hemos hecho un videoclip que ha sido filmado en la trastienda justamente cuando lo presentamos este año, 2016. Claro, ya estamos en 2017. Y la verdad que sí, está bueno. Me lo escribió Alberto Plaza especialmente, que le mando un beso, que va a ser papá ahora en febrero. ¿En serio? Te amamos. ¿Cómo se llama el tema? Con Josefina, que es una diosa, los amo. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Llévame Contigo. Llévame Contigo. Llévame Contigo. ¿Y un pedacito? Un pedacito no podemos escuchar, aunque sea... Ay, hasta ahora, che. Sí, pero sí. A ver. ¿Cómo que ya mire? Viste que les pedí no cantar y me lo piden al aire. Qué bárbaro, Jesús. ¿Habías pedido no cantar? No hay problema, dale. No te preocupes que se va a escuchar muy bien. Mira. Tal cual, si cantas mal se va a escuchar así. La gente cree que es cantar y chau. No, no, a mí me gusta subir al escenario, que paguen la entrada el lunes y me vean. La canción dice así. Llevo una caricia tuya enredada en el borde de mi pensamiento. Tengo el recuerdo de un beso quemando mi piel. Llevo tu mirada haciéndome cosquillas, tengo una historia que invento. Llevo en silencio un grito lleno de placer. Se desnudan mis ganas de arder y en tu cuerpo sentirme mujer. Voy cayendo en tus redes, muriendo y volviendo a nacer. Y el estribillo lo escucha en el lunes. ¡Qué lindo! ¡Eso es tan lindo! ¡Eso es tan lindo! Si no seas cruel, no sabes cómo me deseo. Muy lindo. Y me hace daño saber que esto no puede ser. Ahora me van a tener que callar, boludo. Muy lindo. Sería muy lindo. ¿Va a dónde salió? Ay, yo soy muy exigente, chicos. Bueno, yo creo que la gente que te sigue, que es muchísima, sabrá apreciar que lo está haciendo a esta hora en un... Pero que le salió mejor. Ahora ya son las 12. Después mirálo porque lo estamos transmitiendo en Facebook en directo, en vivo. En directo. ¡Ah, qué bueno! Lo puedes ver en vivo el programa. Genial. O más tarde. Alberto Hugo, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo? Lo está transmitiendo en directo, ¿cómo lo voy a ver? Porque después vos vas a entrar a la página y lo ves todo en el programa. ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Claro! Ves todo lo que ves en vivo y en directo. Tengo la abuela grabando el biz. ¡No! Que no grabe, después lo ve a la tarde. ¡Cambia, abuela! Y Alberto Plaza lo podrá ver también, seguramente. Claro. La canción... Alberto es un poeta. Sí, me encanta. La canción, para mí entender, le pregunté a Alberto un poco, me dijo, interpretá lo que quieras, pero está buena porque habla como de llévame contigo, habla medio de como de una cosa sexual. ¿Se le escribió a vos, o sea, para que vos la cantaras? Sí, sí, un genio. De hecho, ustedes son amigos, vos cantaste, eras coro. ¿Eres corista? ¿La corista? Durante, claro, todos estos 15 años, eso cuento en el show, fueron como 8 años de la mano. Hace varios años te vi. América, he ido a tantos países que se me mezclan, qué maravilla. Hace varios años. Temporada Carlos Paz, tengo 15 temporadas de Carlos Paz, el carrito, para adelante, para adelante. Para adelante, para adelante. Ya soñábamos, viste. Hemos hecho un show con Alberto en el Teatro del Lago, un verano, compartíamos. Sí, sí, sí. Y te vi hace varios años en el anfiteatro de Río Ceballos, cuando él vino también, y ahí te hizo cantar sola vos. Siempre, en todos los países. ¿Pagaste la entrada? Un genio. No, era gratis. ¿Eso fui? No, no. Eso fui. Un llamado más, atendemos la línea. Hola, buen día. Ay, Dios. Hola, buen día. Buen día. Hola, hola, buen día. Hablo Sebastián. Hola, Sebas. Sí, Sebastián, vos dirás. Soy de acá, de Cartagena, soy 40, el que os quedo. ¿En dónde? ¿Cómo? Y quiero que Coqui me mire a cada cámara, a los ojos, y me cante el tema Beso, Beso. ¿A los ojos? Beso, beso. A ver, Coqui. Aquí, mírales, mírales, fijamente. Me enamoré de ti, beso a beso, a quererte yo aprendí, beso a beso. La noche apareció, y jugando al amor, con Sebastián nos encontró. ¡Ah! ¡Un sol, beso! ¡Ay, Dios míralo! Guardalo, eh. En tu face. Guardalo, guardalo. En tu cara. Chao, Sebas. Muy bueno, gracias. Chao, querido. Chao, chao. No duérmese, hombre. Espera el lunes. Anda el lunes. La esposa lo echa de la casa. Encima lo va a poder ver de nuevo, y lo va a volver a ver, y lo va a volver a ver. Tiene kiosk, Coqui, tiene unos caramelitos, algo. Bueno, recórdanos, ¿cuándo estás entonces, Coqui? Estoy, a partir de este lunes, 9, todos los lunes, de enero y febrero, en Luisa Teatro Concert, en el Complejo Casino de Carlos Paz, a las 22 horas. Las entradas se pueden adquirir en todas partes. Auto entrada, en todas las boleterías de todos los teatros de Carlos Paz, en Patiolmos, en el Dino de Rodríguez del Busto, y antes que me olvide, el 28 también estoy en el Festival del Río y la Luna, en Santa Rosa de Cala Mochila. ¡Ah, muy bien! En un ratito, aquí, en un ratito, va a haber gimnasia, va a haber gym. Y como ha demostrado sus dotes, la va a acompañar a Erika Nocella. Pero ahora, nos vamos a verlo a Gabriel Calenberg, las cinco patas del gato. Muchas gracias, Pepito, muchas gracias. Quédense, ay, que no se va, Coqui, todavía. No se va, se va a preparar, porque en un ratito ya viene a hacer gimnasia con Erika. Así que hoy va a tener dos profes en pantalla. No se vaya, quédese ahí, porque sabe que ahora sí viene el humor. Pero si usted tiene muchas ganas de reírse en este verano, le tengo un notición tremendo. No te alcanza la plata para irte a Carlos Paz. Y sí, el peaje, el viaje a la playa, las entradas, cara, no importa. Te podés quedar en Córdoba la semana que viene. Estrenamos Tempo de España, aquí en Córdoba. Quédate acá. Pronto más info. ¿Dónde la encontrás? En mi página Facebook. Somate, Gabriel, va a aparecer acá. Gabriel Calenberg, Stand Up. ¡Ay!